¡Buenas a todos! Antes de empezar con el vídeo me gustaría decir que esto es una colaboración que tengo el placer de hacer con el maestro Ivaneski. Por lo que si no has visto la primera parte que la encontráis en su canal, os invito a que vayáis a verla antes de continuar con esta. Aquí abajo en la cajita de descripción os dejo el link hacia su canal. Aclarado este asunto, he de decir que el dibujo de hoy, el dibujo de esta colaboración es este de aquí, Cloud de Final Fantasy VII, el cual ha sido dibujado por el maestro Ivaneski a lápiz o grafito. Y yo, con ayuda de mi amiga la tableta digital bambú y el programa de diseño Photoshop, voy a entintar y añadirle color a este dibujo. Si queréis ver el proceso final de este trabajo, os invito a que sigáis viendo este vídeo hasta el final. Y esto es todo lo que tenía que decir y ahora dentro vídeo y empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenas a todos, si os ha gustado esta colaboración con el maestro Ivaneski, este dibujo de Cloud de Final Fantasy VII, podéis ayudarme aportando vuestro like y compartiendo este vídeo en vuestras redes sociales para que llegue a más personas. Ya sabéis que si no estáis suscríbete al canal, os animo a que os suscribáis para estar atentos a las novedades de la semana. Espero que os hayáis entretenido en este vídeo de hoy, que dejéis vuestras opiniones acerca del vídeo aquí abajo en la cajita de la descripción, al igual que todo tipo de comentarios y aportaciones que ayuden a mejorar este canal. Como he dicho al principio, os animo también que os paséis por el canal del maestro Ivaneski, Ivaneski el Grande, para aprender más acerca de este mundillo del cómic. Y esto es todo por mi parte, y antes de despedirme, me presento, soy Cepi5, dibujante de cómic, y este es mi pequeño canal. Espero que os gusten mis vídeos, espero que os hagáis un buen día, no dejéis de dibujar a diario, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más. Señora Mirna, mataré.